Muy bien. Y nos contesta Peláez, ahorita vamos a tener a Peláez, ya nos garantizó. Pues está bien para que platique lo que te decía Gerardo, que no es un tema de discordia, no es un tema... No, 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 para nada. ¿Quiere aire? Me lo encontré ahí y me dijo, mira, la verdad es que han sido cinco años muy difíciles, en el tema de la familia le he abandonado, han sido de mucha presión, etc. Aparte es un cuate muy de su familia. Sí. Pero hay otra cosa ahí. Sí, no, bueno, también, pero vaya, no te lo va a decir, a ti te lo dijo, porque además me dijo, ayer me habló Javier, ya luego te diré lo que me dijo. Le digo, ya sé lo que te dijo, que si querías venirte de comentarista también. O sea... Javier, rápido, aprovecha todas. Pero bueno, la verdad es que, ¿sabes qué? Sí lo vi, mira, es un tipo tan educado, lo vi tan tranquilo y lo vi... En ese momento estaba hablando con Sion Azcárraga, por cierto, ante una llamada a su celular. Pero nada más hay que pensar una cosa. O sea, el momento te hace pensar necesariamente que aparte de lo que le va a venir muy bien en la vida, que es descansar, porque Pelaez es un profesionista que dinero no necesita, nadie nos sobra, pero dinero no necesita. Ha hecho una carrera brillante en todos los sentidos, como comentarista, como jugador y ahora como directivo, ¿no? Entonces, por supuesto que le va a caer bien esto, pero nadie se va de la América. O sea, nadie se va de la América, salvo que haya condiciones ahí que ya no te gusten. ¿Me permiten? Y ciclos que se desgastan, ¿no? Nos da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a Sion Ricardo Pelaez. Te saludamos el señor Beraza, el señor Alarcón, el señor Lisiaga, tu servidor Pablo Carrillo. Y yo lo único que diría, mi estimado señor Pelaez, es que siempre he tenido una gran admiración por todas sus cualidades, pero especialmente porque eres una persona que tiene la palabra ética muy clara en su vocabulario. Y la ética te ha acompañado como persona siempre, como jugador exitoso, como comentarista exitoso, como directivo exitoso. Y pues ello me llena aún más de gusto que demuestres a todo un gremio que no lo es, en su gran mayoría, que la ética y que la prudencia y la decencia pueden ir de la mano del éxito. Felicidades, Ricardo, por cerrar esta nueva etapa. Y cuéntanos, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte y qué mesa, ¿eh? Hay puros cuates ahí, Juan Carlos, un abrazo. Javier, ¿qué te puedo decir? Y a Gerardo lo saludé hace un ratito, entonces, un fuerte abrazo para todos, para todo el auditorio. Pues, ¿cómo ando, Pablo? Ando con sentimientos encontrados. Por un lado, con un profundo agradecimiento al señor Azcárraga Televisa, que me ha brindado 30 años, en diferentes facetas, como jugador en América, en Necaxa, América, como comentarista ahí con Javier, muchos años, y después como presidente del Club América, estos últimos cinco años, con un profundo agradecimiento, con la satisfacción de, eso sí, de haberme entregado al máximo, no me perdí un entrenamiento, no me perdí un partido. Siempre estuve con mis jugadores, porque así les digo, son mis jugadores, son como mis hijos, los paso mucho tiempo con ellos, me asesoro con ellos, tomo decisiones junto con ellos, a veces hay que rotar, hay que tomar nuevas decisiones, hay que traer diferentes técnicos, pero pues con todos nos fue bien, con todos se fueron ganadores, Miguel Herrera, Mohamed, Matosa, Zambriz, no nos hicieron campeones, la institución los hizo campeones a ellos, a los jugadores, a mí, a las secretarias, a los jardineros, a los cocineros, a todos, somos una familia, me voy tan contento, tan agradecido, triste, sí, porque, pero creo que es un momento importante, para, para recargar pilas, necesito estar con mi familia, necesito, mis hijos, mi esposa ha sido una viuda del fútbol, por más de 30 años, desde que jugaba, los viajes con, de comentarista, comentarista, ahora, este, en lo mismo, entonces necesito estar con ella, con mis hijos, que los amo, llevo casi 30 años de casados, voy a cumplir, este, un rato, un rato, nomás cargar pilas y, y lo que Dios me ponga enfrente, asumir nuevos retos, dos, tres meses de vacaciones, prepararme, porque si eso de que un equipo está al 80%, no es cierto, Barcelona puede jugar mejor, el Real Madrid puede jugar mejor, tú puedes ser mejor persona, tú puedes ser mejor comentarista, siempre podemos mejorar, me quiero preparar, y asumir el reto que venga, esa es la realidad, Pablo. Ricardo, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, te saluda con mucho gusto, Juan Carlos Beraza. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Quiero saludarte. Muy bien, igualmente, Ricardo, siempre es un gusto poder platicar contigo, y felicitarte, por supuesto, por estos cinco años de gestión, ayer lo comenté, no porque estés aquí, o estés platicando con nosotros, decía yo, los mejores cinco años de la América en muchísimo tiempo, y tú pusiste tu granote de arena para esto, y cuéntanos un poco todo lo que has vivido en este tiempo, sé que no tenemos tanto tiempo para poder platicar de cinco años de experiencias, de técnicos, de jugadores, pero te tocó llegar en un momento difícil para la América, raro para la América llegar en el momento en el que tú llegaste, Ricardo, después de torneos malos, sobre todo uno por ahí de 11 puntos, si no mal recuerdo, penúltimos de la tabla en aquella ocasión, y te toca entrar a levantar a un equipo como parte de un proyecto, tu decisión de llevar a Miguel Herrera, cuéntanos un poco toda esta gran experiencia y lo que te deja a ti, como persona, como profesional, el haber trabajado en un puesto tan importante, tan codiciado para cualquier persona de fútbol en México. Cosas maravillosas, Juan Carlos, y digo, fueron cinco años y medio, pero yo nomás digo cinco años, porque me fui seis meses a la sección, aquella experiencia maravillosa de que la América fue base, con diez jugadores, con el cuerpo técnico, y yo inventando ahí un puesto de director deportivo, nos fuimos a Brasil, cuando traje a Miguel Herrera al principio, cuando llegué aquel 6 de noviembre del 2011, cerré mi Twitter de tanta mentada de madre, y Miguel Herrera se fue campeón de aquí y se fue a la selección. No lo hubiera cerrado, Ricardo, porque todos tenemos una de postiza en las profesiones que son públicas. Mohamed llegó muy cuestionado y se fue campeón, vino Matosas y el equipo fue campeón de CONCACAF, vino Nacho Ambriz en el año del centenario y fue duramente criticado también todo, la gestión, todo, y no solamente fuimos campeones de CONCACAF, sino que llegamos a la final ya con la Volpe, entonces me falta ser campeón con la Volpe y de aquí al 29 de mayo vamos a trabajar muy fuerte para conseguirlo, es el equipo ya más ganador de México, el equipo ya más ganador de CONCACAF, tenemos arriba de 30 puntos de promedio, promedio de las 11 temporadas, 11 liguillas, si logramos esta va a ser la onceava consecutiva, muchas cosas muy padres, muchos errores, muchísimos errores que tendrá que venir a corregir el que venga y aprovechar lo poco bueno que se haya hecho, porque la institución sigue, nosotros pasamos, pasan jugadores, entrenadores, directivos, la institución sigue, entonces el que venga, que encuentre algo bueno y que corrija todo lo malo que dejo yo en lo deportivo y que la institución siga siendo grande, la más grande de México. Bueno, Ricardo, ¿sabes lo que te quiero como persona? Ya no me sé llorar. Como dice Pablo, gente con ética y gente con ese compromiso, con esa garra, ojalá que algún día pudiera ser político, porque ese es el perfil que se requiere, porque estoy seguro que no tocarías un solo centavo y tu día entero estaría comprometido para el bien común. Pero bueno, Ricardo, los tiempos, los tiempos. Estoy claro que tienes una decisión personal y que eso es lo que pones en la balanza y que pesa más. Pero en este momento, vaya, cuando el campeonato va a llegar a su parte crítica, me hace pensar en un desgaste. Tu relación con Pepe Romano y con la gente que maneja el fútbol en Televisa, seguramente tiene diferencias. Sí. Y las tuvo siempre. ¿Qué tan importante es ese tema en este momento? Diferencias siempre va a haber, como las tuvimos tú y yo cuando trabajamos juntos, cuando fuiste mi jefe. Újale. Javier, a quien trabajé muchísimo. No cuentes todas, por favor, Peláez, déjalas ahí guardadas. Diferencias va a haber en operativo. Oye, operativamente el equipo es un equipo sano, en números blancos, totalmente. Se ha hecho una muy buena gestión. Y diferencias y yo cuestiono todo y yo me meto con los entrenadores. Pero la libertad de cada quien trabajar y aportar su granito de arena, Javier. Me voy tan contento, tan agradecido con tanta gente, con Pepe Romano, pese a las diferencias en puntos de vista y todo. Él me decía, yo no que hubiera corrido a Nacho Ambrillo. Decía, sí, yo tomé la decisión porque es deportiva. Pero siempre diferíamos en algunas cosas, en otras no. Pero hemos hecho una gran amistad. Nuestras familias también, las esposas, los hijos. Lo mismo con Mauricio Culebro, antes con John de Luisa. Y con toda la gente que trabaja aquí. Hay diferencias, por supuesto, en puntos de vista. La responsabilidad deportiva, pues, era mía. Y las decisiones las tomé yo. Entonces, yo creo que es un buen momento, Javier. Anunciarlo ahorita, no veo mayor riesgo. Los jugadores están conmigo, me quieren, me siento querido y me siento cobijado por ellos. Porque ellos son los que ejecutan en la cancha. Nosotros no jugamos. Pero sí tomamos decisiones y los acompañamos y estamos cerca de ellos y los escuchamos. Entonces, me siento bien. Es un buen momento. Y esto también servirá para unirnos, como lo hicimos hoy, y luchar. Quiero volver a levantar otro título. Y va a ser este 29 de mayo. Ojalá y así sea. Este, jugadores, cuerpo técnico y un servidor. Pero, nada más para puntualizar. Tu relación, desde el día uno hasta el día de ayer, ¿tiene el mismo respeto para tus decisiones de parte de la gente que maneja administrativamente la América? Totalmente. Totalmente, 100%. Correcto. Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Te acabo de saludar allá. ¿Qué pasó, Gerardo? Me hiciste... Tengo la oportunidad de verte y que estés ahí chameándole duro. Muchas gracias. Oye, pues mira, yo de Metiche y de Huele Moles, pues mientras estábamos preparando todo lo de el evento, que nos diste la oportunidad y nos abriste también la puerta para estar ahí el día de hoy. Yo sí te puedo certificar algo. Yo te vi muy emocionado. Y no escuchábamos las palabras porque estábamos viendo a la distancia. Pero te veo muy emocionado y con una gran relación con los jugadores. Los jugadores muy atentos. La verdad, todos ellos se expresaron muy bien. Yo tuve la oportunidad después de estar ahí haciendo algunas cosas con Oribe y le pregunté también de ti. Bueno, la expresión de todos los jugadores, de todo lo que has dejado, en cinco años dos títulos. Te hago esto porque finalmente a nosotros, a los mexicanos en general, se nos hace muy difícil que alguien se vaya teniendo tantos resultados tan positivos. Ya mencionaste lo de tu familia, que es totalmente respetable y además se entiende, ¿no? Yo nada más te haría, dentro de todas las cosas que te dije hoy en América, te haría una pregunta. ¿Tú regresarías? Sí, con mucho gusto. La puerta se queda abierta. La relación es totalmente sana. Es una decisión consensada, platicada. Te quiero recordar algo. Yo tuve un ofrecimiento por parte de don Salvador Martínez Garza en el Guadalajara el día que me retiré de dos años más de contrato y no lo acepté. Lo más fácil es, cobro, me quedo y no juego porque estoy lesionado. No, 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 yo creo que hay momentos, me fui, me invitó Televisa en aquel momento a dos partidos de Selección Nacional, me fui, pero me había hablado Manuel Lapuente para ser auxiliar de él en Selección. Y me voy a esos dos partidos y corren a Manuel Lapuente. Y entonces me quedo en Televisa. O sea, mi vida ha sido así. Me casé con una niña que conocí cuando yo tenía 17 años y ella 12 y hoy es mi esposa y llevo 30 años de casado. Estudié la carrera de contador público y en tercer semestre me hice futbolista profesional y recibí el mejor consejo de mi vida, de mi padre, que en paz descanse. Y me dijo, o me terminas la carrera o te saco del fútbol y me vale madre todo. Y tuve que terminar la carrera y digo tuve porque en ese momento no había opción y hoy agradezco ese consejo de mi padre que me obligó a terminar una carrera y que me hizo consciente de que el deporte te puede durar un día, un mes, un año o 15 o 20 y luego qué vas a hacer. Y terminé mi carrera y me abrió puertas para poder saber hablar o dar una entrevista, una opinión. Y por eso, así me ha ido, me ha ido por donde me lleva la vida y gracias a Dios, Dios me ha acompañado y una maravillosa familia que es lo que más quiero en la vida. Ricardo, yo te preguntaría, quitándolo evidente, los títulos, por supuesto, el haber llegado, ya decía yo hace unos instantes, en una situación complicada para el club y haber regresado a la América, el lugar en el que ha estado por tantos años como uno de los equipos principales del fútbol mexicano, quitando esos títulos, ¿qué otras cosas te llenan de orgullo de tu etapa, de esta etapa tan rica que tuviste con América? Te voy a poner ejemplos, Rubén Zambuesa llegó aquí, descendido, y casi se agarró a golpes con un técnico, si mal no recuerdo, Héctor Hugo Eugui, en Tecos. Y bueno, la afición, ¿qué te puedo decir? Las críticas terribles, bueno, lo de Miguel Herrera, cerré mi Twitter, las redes sociales, todo, y terminaron aclamados, imagínate, Zambuesa era el capitán y gritaban, Zambu, Zambu en el estadio, Miguel Herrera se fue a la elección, y así te puedo contar mil, Paul Aguilar, cuando yo llegué, bueno, hoy Paul Aguilar, después de una elección se acaba de recuperar y ya está haciendo otra vez retomando su protagonismo, y así te puedo ir uno por uno, ¿no? Miguel Layón, bueno, Miguel, se exportaron cuatro jugadores en esta gestión Europa, se fue Raúl Jiménez, se fue Diego Reyes, ahorita no les contestaba el teléfono un poquito antes, porque me estaba en otra entrevista y me pusieron un mensaje de Raúl, un mensaje de Layón, un mensaje de Diego, que me conmovieron, la verdad, me sacaron las lágrimas, porque se expresaron muy bien, no le puedes cortar las alas a un jugador que sueña con los grandes, sus familias, sus papás, sus hermanos, por eso se fueron, no porque quisiera que se fueran, vivimos momentos extraordinarios, aquello de la selección, los títulos, lo de Cruz Azul, aquella semifinal o final que si la escribes en un guión, no te sale tan bien como salió, y cosas así, vivencias extraordinarias que me voy a llevar de recuerdo junto con mi familia, estas vivencias no las cambio por nada, y por eso mi agradecimiento a esta gran institución. ¿Qué sigue en tu vida, Ricardo? Porque evidentemente dijiste que es tu familia, pero ¿algún plan traes entre manos? ¿Vas a estudiar algo? ¿Te vas a ir un año sabático fuera de México? No, 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 ayer lo platiqué con Javier, tú lo oíste Javier, platicamos un ratito ahí, no tengo planes, me quiero tomar dos meses por lo menos de descanso, quiero viajar, ya mis hijos se movieron lo que tienen que mover para poder viajar juntos un mes, alejarnos, borrarnos del mapa un rato, y luego ya regresar, ellos tienen que retomar sus actividades, ellos son jóvenes, y yo no sé que siga, no sé que siga. Ponte a jugar golf un rato, este, Peláez. No, ya me conozco, Pablo, soy medio nervioso, ya, Javier, explícale, por favor. Yo te conozco también, oye, este, bueno, necesitas hacer deporte, este, recuerdo hace algunos años que tuvimos el gusto de encontrarnos trotando allá en Avándaro. Sí, ando mucho en bici, Pablo, ahora. Sí, porque la rodilla, pues no es, es un deporte que... Pero bueno, este, si te preguntara yo, carta a Santa Claus, ¿qué te gusta más? ¿Los medios de comunicación? La dirección, estar en la dirección de algún deporte, bueno, evidentemente el fútbol, este, ser técnico. ¿Cuál sería tu carta a Santa Claus? Mira, técnico no, no me preparé, estudié dos módulos, pero no, no es lo mío, me gusta, la situación de directivo me encanta, y cuando está el comentarista, y ahí está Javier y me escucha, y fue mi jefe diez años, este, siempre disfruté, me, 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 me presionaba mucho, y el programa, y me preparaba, y como que me paso a veces de, vaya, está bien ser responsable, y preparar, y me preparaba, y llegaba nervioso, y así soy, no sé por qué, me quiero calmar, ya también tengo cincuenta y tres años, este, cincuenta y cuatro ya, perdón, este, calma, calma, con calma, este, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí te puedo decir es que hoy valoro, hoy que termino esta gestión, valoro muchísimo, porque luego me dicen, tú fuiste comentarista y criticaste mucho a los jugadores, y que, sí, y critiqué mucho a Lerick, y critiqué mucho, nomás que ahora ya tengo las dos vivencias, Pablo, ya tengo la de allá, y la de acá, ahora, si yo algún día vuelvo a comentar, o a ser comentarista, voy a valorar mucho, y a ponerme en el lugar del que está ahora acá tomando decisiones, y viceversa, ¿no? Cuando estaba yo acá, ¿cómo me critican tanto? Y en la América, que tienen un entorno muy complicado, decía, y luego, ponte en el lugar del que está allá, no tiene la información, o le falta, o es una mentira, o lo que sea, tienes que aprender con la edad, valorar las actividades, y todas, les doy una agradecida a Dios, porque las he disfrutado muchísimo, y he aprendido muchísimo, y he dejado muchos amigos muy valiosos. Recuerdo cuando asumiste el cargo al frente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Sí, 2002. 2002, y platicábamos un día ahí en las instalaciones de imagen en Prado Sur, y me acuerdo que te acompañé al estacionamiento y me dijiste, no puedo creer lo mal que se maneja en todos aspectos, incluso algunos de ellos poco éticos, a la selección mexicana, y a lo que voy a dedicar es a manejarla con limpieza. Y supongo que esa ha sido una señal en tu vida, siempre intentar hacer las cosas con limpieza, con la frente en alto. Esa experiencia fue maravillosa, porque acuérdate que el boleto a Japón y Corea estaba perdido prácticamente, o sea, muy difícil calificar el mundial, y empezamos un proyecto 15, con Chucho Ramírez y los técnicos, y ese proyecto acabó en un campeonato mundial, a la larga, ya no estando yo, yo no me quiero poner la medalla, ni mucho menos, pero inició ahí para hacer algo distinto, y lo cuento mucho como anécdota, porque había jovencitos que empezaron en un sub-13, uno se llamaba Giovanni, otro Vela, otro... Y esos chavitos triunfaron luego, entonces... Y después, a la par, se consiguió el boleto para Japón y Corea. Le hicieron las dos cosas. Fue una experiencia muy buena y corta, de un año. Me salí de Televisa Deportes y luego regresé con Javier, él estaba ahí. Me abrió las puertas nuevamente, cosa que le agradezco muchísimo. En fin, todo lo valoro, Pablo, todo, como tú, tu vida, las experiencias de cada quien, muchas son públicas, otras no, y otras las ventilas, otras no, pero agradecido con Dios por darme salud y por darme estas experiencias, ¿no? Oye, Ricardo, ya que te vuelves un referente en todos los sentidos, ¿no? Con Selección Nacional, con el Necaxa, una historia muy complicada de contar porque, pues, debutas auténticamente sin un proceso que normalmente pasan muchos chavos. El tema de la crítica, el tema de la selección, el tema de la América, que es por mucho el equipo más influyente. ¿Qué reflexión, en general, te puedes hoy plantear y comunicarle a la gente en función de lo que siempre estamos esperando? El fútbol que tenemos con la Selección Nacional es el que merecemos. Sé que es muy complejo, pero yo me imagino, a ver si la gente coincide, que este es un globo, ¿no? La Selección Nacional es un globo hermoso, un globo de helio, que no toma la altura que se debe porque está anclado, a lo mejor, en cuatro o cinco patas, ¿no? Que puede ser que compites en la CONCACAF y no sueles ver tu nivel frecuentemente en Europa o en Sudamérica. Quizá el tema de la corrupción, quizá el tema del formato de competencia que tenemos. En fin, las cosas que cada quien pueda encontrar como negativas, la regla 18, etcétera. No salen muchos jugadores, en realidad tenemos pocos jugadores en Europa. Ya que conociste todas, digamos, las esquinas de este cuarto que se llama fútbol mexicano, proyectando hacia Selección Nacional, ¿algún día tendremos verdaderamente un nivel más allá del que hemos mostrado, más allá del que hemos tenido, ¿no? Cerca contra Holanda y cerca contra Alemania y cerca contra Bulgaria, de llegar a los mundiales y decir, fíjate que México tiene consistentemente, quizá, el nivel de Holanda. Sí, Javier. Y curiosamente, ya quiero ir a un mundial como aficionado. En el 98 fui como jugador, en el 2002 como directivo, en el 2006 y 2010 como comentarista, en el 2014 como director deportivo, ya me merezco uno como aficionado, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Te pasa el teléfono del Huicho Quintero de Mundomex. Yo creo que ahorita, Javier, yo creo que tenemos, hay que valorar las cosas buenas que tenemos y ver las cosas positivas, no todo es malo, tenemos una muy buena liga, con muy buena infraestructura, con empresas que apoyan a equipos sólidos, no todos, de las mejores del continente, yo sí me tiraría a la liga mexicana dentro de las 10 mejores del mundo, o 12 quizá, discutible, pero 10 sí. Y en esta generación que se están mezclando, exportamos de repente a partir del 2006 muchos jugadores de Europa, ya están viviendo otras experiencias, ya están preparando diferente. Yo creo que tenemos una mezcla generacional ahorita muy interesante, yo creo que se está haciendo un buen trabajo, falta mucha autocrítica, muchísima autocrítica y reconocer errores, no tiene nada de malo, me equivoqué y punto. Pero todos queremos ser protagonistas también y aparecer, hay que dejar de lado eso, si logramos dejar de lado eso y ser bien autocríticos y certeros en la toma de decisiones, lo vamos a lograr muy pronto, Javier, vas a ver muy pronto, te lo puedo prometer. Oye, Ricardo, pues seguramente ya te habrán hablado algunos otros clubes. No, no, Pablo, no, 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 para nada, no, no, en serio, te lo juro que no, y no es mi intención, y cero, no, no, no me interesó. O sea, el único que te habló es Alarcón. Hay unas casas bien bonitas en la Noria, hay un nuevo fraccionamiento ahí, tiene casas bien hermosísimas, eso quisiera, Javier. No, leí que Javier Alarcón con Hermosillo, no sé qué salió por ahí, también lo leí, pero no, 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 para nada, ahorita en este momento no tengo otra cosa en la cabeza más que ser campeón. Me muero en la raya con mis jugadores, hoy lo platicamos con este cuerpo técnico, quiero levantar el trofeo el próximo 28 o 29 de mayo, y vamos a trabajar a muerte para volver a tener esa experiencia. Oye, Ricardo. Ojalá que sí te avientes los dos meses porque ya conozco la ansiedad, vas a estar en el crucero diciendo, ¿qué, qué, qué hora, qué, qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Dónde está el periódico? ¿Dónde está la cancha? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No, no, no. Oye, Ricardo. Ya me calvió un poco, Javier, ya me calvió un poco. ¿Qué platicaste con Ricardo Lavolpe? Hoy te reuniste con él antes de hablar con los jugadores, ¿no? Sí, no, con Lavolpe lo platiqué ya desde ayer, él se me acercó y platicamos, o sea, no hay más que la verdad, cómo están las cosas, porque el entorno de Lavolpe es muy difícil, ya se hablaba de que viene el piojo y todo. Ninguna decisión deportiva de lo que venga es tomada por mí, y por lo tanto no viene nadie. Yo me muero en la raya con este grupo de jugadores y con este cuerpo técnico hasta que terminemos este torneo. Las decisiones que vengan ya no me corresponden a mí. Entonces yo tengo que darle certeza y serenidad y calma al cuerpo técnico, y no, o sea, formarle un entorno positivo de seguridad. Entonces yo, por supuesto que con mi cuerpo técnico y por supuesto que con mis jugadores, hablé y lo saben de frente mío, de mi boca. Oye, Ricardo, cuando terminó tu gestión, que fue muy afortunada en la selección nacional, la segunda gestión, que entraste de emergente, yo pienso que lo que había sucedido era perfecto para que dejaras a la América y te quedaras en la selección nacional, que obviamente, tú que fuiste jugador de selección, pues es la máxima aspiración estar hoy en los representativos nacionales. Y lamentablemente esa gestión no se concretó. ¿Por qué no logró concretarse tu estadía y quedarte allá al frente de selección nacional? Porque entré con calzador, Pablo. Ese puesto no existe. Yo sé, pero lo hiciste muy bien y parecía que era obvio que te quedabas. Pero fue una situación de emergencia en la cual se pensó rápido en un equipo, más que en una selección, un equipo. Un equipo ya formado, entonces la América fue base, nos fuimos a Nueva Zelanda, rescatamos el boleto, y después ya se formó la selección en diciembre, enero, para junio. O sea, ni tiempo, ni partidos, ni nada. Entonces fue una situación de emergencia. Con calzador inventaron un puesto que se llamaba director deportivo, que no existe en selección nacional. Existe el director de selección nacional, ¿no? Y entré ahí. Entonces, así como llegué, pues luego me fui, porque mi responsabilidad era con América. Iba yo como prestado, y así quedó establecido con el señor Azcárraga, y me regresé. Esa es la realidad, y por eso regresé a la América, porque esa era mi responsabilidad. Y lamentablemente perdimos esa final regresando de allá, de 37 puntos no pudimos ganarla, ¿no? Pero bueno, con América, hablando de América. Pues yo quisiera sintetizar a Ricardo Peláez como un hombre de éxito, y me quedo con ese festejo con tu gol allá en el Mundial. Creo que es de los festejos más emotivos de un jugador mexicano después de hacer un gol en un Mundial. Y nos demostraste quién eres, quién ha sido y quién seguirá siendo un gran triunfador. Ricardo Peláez, se te quiere bien, se te admira mucho, y te deseamos lo mejor. Y ya sabes por dónde está Grupo Imagen, aquí te vemos pronto. También es bueno cambiar de aires, ¿eh? O sea, no siempre puede estar uno en lo mismo. Felicidades a ustedes, hacen un gran equipo. Gracias por la entrevista. Javier, tú sabes el cariño que te tengo. Pablo, de muchos años, amistad. Gerardo, bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy me dio muchísimo gusto verte. Y Juan Carlos, primero conocí a tu mami, a quien le mando un beso muy grande, esperando que esté muy bien. Y luego te conocí a ti, y te felicito por tu gran carrera, también muy exitosa. Entonces, ahora los cuatro, abrazo a toda la gente que nos escucha, y principalmente a la afición americanista. Y ahora en las vacaciones, tómate unas clases de golf, que es un deporte en el que le vas a poder ganar a tus nietos. No, soy más malo que el catarro. No, yo te diría que nunca lo has... Aparte son unos tramposos los golfistas. No todos, habemos gente de... Cada vez que todo lo inventan, y aléjate del palo, y agarra bien a Caipa, y no dejes de ver la pelota. Cada persona con la que juega me dice cosas distintas. No, ve con un buen entrenador, hay muchos que te puedo recomendar, gente seria. Tramposos los golfistas. Un fuerte abrazo, Ricardo Peláez, que sigan los éxitos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo, Richard, abrazo. Bye. Pues conozco muy poca gente que se puede expresar mal de este señor. Y ha tenido cargos muy públicos. Y pues ha sido un hombre que, pues siempre para gusto de todos nosotros, ha sido una gente muy seria, y una gente exitosa. Luego el éxito molesta a otros, ¿eh? Ah, no, bueno, el éxito en México es la peor herramienta, o sea, es la mejor arma que tienes para que te hagan pedazos. O sea, un mexicano exitoso tiene en su contra a todos los mexicanos envidiosos. Lo hemos dicho, es el cansancio. O sea, mira, yo cuando he ido, he tenido la oportunidad, a ti te ha de haber pasado, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a Madrid. En cuanto el del taxi, escucha tu acento y te dice, ah, es de México, sí. Lo primero que te dicen, ah, Hugo, Hugo Sánchez, qué grande fue Hugo, ¿no? Y nosotros aquí en México, qué sobrado, qué soberbio, qué, a ver, perdónenme, señores, el éxito de un mexicano molesta. Eso es algo verdaderamente, híjole, no lo quisiera decir cultural, pero de verdad, me he topado con cada expresión. Y yo por eso también defiendo al chícharo que cuando estaba en esa racha de no meter goles, pues está jugando en Europa, hombre, ¿no? ¿Por qué el mexicano tiene que ser el más crítico de un mexicano? Y aquí estamos recibiendo a todos los extranjeros y dándoles a los nuestros que son exitosos. Oigan, déjenme hacerles una recomendación, bueno, un abrazo a Ricardo Peláez que sea muy feliz y que realmente recargue las baterías. ¿A dónde va a acabar tu pronóstico? ¿Cuál pronóstico? ¿Qué va a hacer Peláez una vez que termine sus dos meses? Hay gente que se toma año sabático, le van a bastar mes y medio. No, Ricardo, si lo conocemos bien, Ricardo es muy nervioso. ¿Qué va a hacer? Yo creo que por aquí anda un personaje que podría convencer, ¿no? Mira, no sé, en realidad, en realidad eso va a determinar, yo sí lo veo regresando como comentarista, pero vamos a ver si es en Televisa, ahí sabremos exactamente de qué nivel está quedando la relación, en qué nivel, ¿no? Porque hoy, obviamente, él es muy cuidadoso, yo creo que algo no le gusta, algo no le gustó, igual del otro lado, ¿no? Igual del otro lado seguramente dijeron, bueno, ya hasta aquí, pero además es perfectamente lógico, en temas de empresa, de pronto se acaban los ciclos y hay que tomarlo como algo perfectamente natural, ¿no? Sin rencores, sin agresiones, siendo con mucha categoría ambas partes. Yo sí lo veo regresando a Televisa, sería lo lógico, si la relación quedó bien, tendría que estar regresando a comentar, viene el Mundial, es un tipo muy respetado, Televisa necesita en este momento peso en ese sentido, pues yo lo veo con Francisco y con Toño en la jugada. Le surge, le surge. Lo veo ahí, ahora yo desde ayer ya lo invité y me dijo, ah, pues luego platicamos. Me dijo. Pero ya no lo veo, yo no lo veo con ese nivel de tensión y desgaste que implica un club, porque sí, la televisión tiene lo suyo, pero Ricardo sí, sí se desgastó ahí. No, la toma, fíjate, yo, es muy prudente Ricardo, pero cuando, cuando tuvo tan buen papel que llegó de emergente echar para adelante el proyecto Selección Nacional, pues literalmente fue una papa caliente que la resolvió muy bien. Y yo sé que, lo ideal, algunos equipos proponían que se quedara, pero no tenía buena relación con Justino Compeana, el pan pan y el vino vino. Y con Héctor también. Y con Héctor, y eso provocó que terminara su ciclo, cosa que lamento porque creo que si, alguien puede hacer un gran trabajo al frente de la Selección Nacional desde la perspectiva como director deportivo, con todo respeto a Baños y con todo respeto a Memo Cantú y a todos los que manejan hoy, ninguno de ellos tiene ni la experiencia, ni los resultados, ni el trayecto que Ricardo Peláez ha tenido, en todos sentidos. Creo que hoy el idóneo para que, a ver si, Decio de María, espero nos escuches, que no nos está escuchando y le va a valer gorro. No escuché de todas maneras a nadie. Pero yo creo que Peláez ahí, si, lo que decías tú Javier, ¿qué necesita la Selección Mexicana para llegar a donde todos quisiéramos? Entre otras cosas, un hombre como Peláez que está al frente de esta... Como en América en su momento. Sí. Era el perfil que se necesitaba para América. Yo ahí es donde lo veo, al frente de la presidencia de la Comisión de Selecciones Nacionales. Cuando Ricardo Peláez nos dice hace un momento es que muchos quieren figurar a eso se está refiriendo. Cuando él llega a Comisión de Selecciones molesta, molesta su presencia, ¿no? Su peso, su importancia al protagonismo de otros. Y sus resultados. Esa es la historia de la Liga en México y de la Selección, el forcejeo y el control de muchísimas situaciones que tendrían que ser bien alineadas. Ahora, insisto en esto y es una reflexión personal, no estoy ventaneando a Ricardo, ni mucho menos. O sea, no estoy diciendo cosas que él me pidió que se mantuvieran, digamos, pues en una conversación privada, no. Yo creo que es muy raro el tiempo en el que se está anunciando esto, ¿no? De cara a una liguilla no me parece que sea algo lógico y natural. Y menos pensar que ya se cumplió un ciclo por parte de Ricardo Peláez pensando en los resultados. Debe haber diferencias, chicas grandes o por lo visto muy importantes como para que esta relación se rompa porque todo lo que ha hecho Ricardo en América ha sido en positivo. No toma decisiones que tienen que ver con la parte administrativa, ¿no? Llevaba una buena relación o lleva una buena relación con Pepe Romano que también ha hecho un muy buen trabajo. Y hace rumor también que se va. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Que no lo creo porque Romano es un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga. Son amigos desde la infancia. Sí, y de Bernardo Gómez que también tiene mucha injerencia en la toma de decisiones. A mí me parece que es muy respetable, creo que ambos seguirán siendo grandes o sea, América sin Peláez encontrará la forma de seguir teniendo este protagonismo y el propio Ricardo encontrará la manera de seguir desarrollándose, ¿no? Y sin dramas. Pero bueno, creo que con el tiempo, Pablo, Juan Carlos, Gerardo, con el tiempo saldrán seguramente más cosas, ¿no? Sabremos un poco más de la historia que hoy Ricardo con mucha categoría y del lado de Televisa también se están dando las gracias con mucha elegancia, ¿no? Con mucho profesionalismo. El tiempo nos dará más de este tema. Por eso, el tiempo nos dará más de este tema. el tiempo nos dará más de este tema. El tiempo nos dará más